señores con otro tema que volvemos de nuevo con la diva que le encantan y me llama alcántara y es que hablando de ella ahorita en este caso ya anuncia que viene con su propio proyecto villalona cuéntanos así es la controversia del panelista de fogarate amela alcántara y la primicia con luisín jiménez de que viene con su propio proyecto radial aunque no dijo en qué medio será ni cuándo va a comenzar vamos a ver eso señores podemos ver las declaraciones de amelia en el programa de luisín jiménez diciendo de que formalmente viene con un nuevo proyecto de que será será de un desbarajuste dice mi abuela desbaratando mujeres como ya mencioné personas del medio o ser un concepto bastante diferente por ende luego de que sea esta noticia pues ahí empezaron a decir algunos internautas como dicen gente pensante que empezaron a calcular luego desde la supuesta conversación de ya con alofo que hizo la costa y que ahora ya venga diga nuevo proyecto y todo esto entonces de rumor hay dedicado porque tiene algo que vivir pero otros dicen que no que puede ser algo aparte ya sea un proyecto de youtube y a su canal de youtube que le dé para eso pero enhorabuena para amelia veremos si no es de lo mismo si algo diferente pero a su estilo pero hasta ahora eso es lo que hay bueno y qué raro que amelia bueno esa entrevista fue ayer la hoy esta mañana hoy en la mañana porque lo que pasa es lo que te dice esa parte de luisín eres el mañanero tú sabes si un poco porque que luisín tiene ahora el más culto entrevistando amelia ya tú sabes entonces ella ella anunció eso no sé entonces quién se le fue alante a quién porque es santiago material ahorita anunció también que vital y viene con su propio programa usted sabe que vital y amelia tan en chip pero tú me entiendes que yo soy la vaina o tú no tú no era la vaina y tan allí en chip pero entonces lo de lo de a vital y si ya está concreto porque santiago lo afirmó de que eso viene ya eso se está preparando y todo incluso ya ya la mandó a ella a seleccionar el elenco que ya esperemos que ella meta a su amigo personal que es el vivi tv de nosotros también que esperemos que le dé la oportunidad también hay y no sé entonces lo de amelia lo de amelia e use ella es él le preguntó te gustaría entonces hay que ver qué es lo que pasa todos ustedes se imaginan un programa de amelia cómo se llamaría ese programa de amelia vamos a buscarle un nombre el programa de amelia uso al descubierto algo así amelia que ella le puso el nombre no no eso fue el boli que le puso así que no estamos no por eso que hay boli y por eso que boli no avanza con esos nombres rarísimos que el descubierto sin si no tienen ese nombre picante el el bochila la bochinchosa con con el logo con rolo así no sé la morre la morre la morre no es es la mole la mole de la mole de molero no 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 mole la bochinchosa de las dos de las dos realmente comunicacionalmente vital y le lleva a la milla en preparación comunicacional pero con vital y está pasando algo y es que a pesar de estar al lado de rey midas que santiago martí o sea a villalona lo conoce a su mamá a veces lo confunde o sea que villalona va hoy a lo foco y ya villalona el lunes es figura entonces de vital y yo he visto como que nos gustaría ver más como que se yo más participación más planteamiento sea esa brillantez que ella modela nos gustaría verla demostrar o sea como que en una plataforma exacto porque por ejemplo el doctor yo era uno de los que decía que doctor simplemente se vea como un guaremate de santiago un doble voz como decimos sin embargo doctor natra yo recapitulando darle para atrás así de room encontré que el tipo trabajaba más roberto trabajaba en televisión pero que doctor natra independientemente de todo es podríamos decir uno de los personajes más orgánico que tienen los medios entonces eso le ha dado conexión con el pueblo algo que no es sentido y que no he visto en vital y que lo que dice un team vital y que hay que se yo que amelia tiene su team y duro porque amelia no creo que sea maduro que que tiene galino señores miren le digo a vital y lo maneja a vivir tv de parte de género y es maduro el 60 por ciento de las mujeres que se han hecho lipo en este país está representada en amelia es 40 por ciento de la mano pero no se está sintiendo en la banquera son todas en amelia no se está sintiendo ese es el 70 por ciento de la mujer no se está sintiendo no se está sintiendo maduro no maduro comenten ahí cuál que tiene maduro team vital y o team amelia para mí el team maduro ahora mismo manejado por el vivi tv es el team vital y que esa gente te arropan te arropan un post y te meten 200 pero que usted vio mencionando y vivir quién es vivir el que maneja el team el team vital y el que fácilmente usted habla más que ahorita yo te voy a decir ahorita no te arropen ese team del endurísimo si venga venga más de me venga por mí entonces no se nota me la nota de entonces no escucha amelia la figura femenina de todos esos radio show que tiene el público más grande y la que más conecta esa belleza que ustedes ven ahí esa muchacha repito lo dije anteriormente verdad que no es lo más halagüeño que ella vende las redes no pero ya conecta esa tipa tú le vas cada rato en historia en estado de whatsapp de mujeres que están duras o sea todas las mujeres empoderadas las empoderadas todas son tígamos tal y le quitó el trono no que trono vital y le invitaré le pasó le pasó ella era todo eso que está diciendo ella era fue pero ahora es la loca que está representado no no lleva a ser de mi hermano es que yo habito yo habito y no habito una historia de vital y ningún cortecito no la sigue no pero yo no sigo a amelia y de amelia y de amelia yo veo porque si yo sigo a camila y camila pone estado de 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 algo que es que de vital y no se ha visto nada que está al lado de santiago solo no se ha visto pero amelia fluyó al lado de santiago también o sea que no no lo que igual no ventaja ella también pero no está demostrando ahora la está metiendo fuera también no importa fuera y fuera claro desde el principio cuando media salió de los focos lo que nosotros le recomendamos media era tener su propio espacio nosotros no que nosotros fuimos los primeros desde aquí no porque no hay que llamar gente para eso está en la cámara el final ya que el niño se lo deja